La mañana del 10 de junio se dio inicio a las colonias vacacionales en Casa Bonuchelli, denominadas La Vuelta del Mundo en Tres Semanas. Hay algunos talleres y están alrededor de 200 niños. Aquí la idea es que mantengan convivencia con otros niños, desarrollen sus habilidades en los diferentes talleres y tiene como metodología el juego, la recreación. Sí, esa es la metodología y el objetivo también que estamos apuntando como Casa Bonuchelli. Parte primordial de estas colonias vacacionales es el suma causa Iguasi, que mediante convenio hacen posible la realización de este proyecto. En lo que es financiando lo que es material didácticos y también aporta con el equipo de promotores comunitarios que tenemos, en este caso el Departamento de Psicología, Odontología y también de una estilista conocedora con harta experiencia en lo que es belleza. El cupo fue de 200 niños inscritos para las diferentes áreas como Cocina Internacional, Pequeños Exploradores, Turismo, Teatro y mucho más, donde la emoción y la alegría de los niños fue evidente. Divertida para aprender así cosas de turismo, que se diviertan mucho en los talleres. Varios padres de familia acompañaron a sus hijos en su primer día, en esta nueva experiencia donde aprenderán a compartir y divertirse. Me despertó la expectativa, hay muchas alternativas para que los niños puedan aprender, una buena iniciativa, desde temprana edad para que ellos vayan tomando conciencia de las cosas, más que nada para que aprendan a concientizarse como personas. Cabe indicar que los monitores de cada grupo son personas con mucha experiencia, lo que permitirá que los niños disfruten de las colonias vacacionales denominada La Vuelta al Mundo en tres semanas. Ali TV, la Televisión Pública de Napo. La Televisión Pública de Napo. Gracias por ver el video